Se acaba de firmar un convenio por el tema de la red de gas en un loteo Nehuenche. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata el mismo? Bueno, básicamente es haber concluido con la primera etapa de la provisión de la red de gas en el barrio Nehuenche, donde hay 980 lotes. Se comenzó con esta primera etapa de esta obra, se concluyó. Una obra que comenzó a gestionarse hace aproximadamente 2 años por parte de los vecinos de la Comisión del Barrio, que fue acompañada por este Ejecutivo Municipal, que fue acompañada por los concejales, que pudimos tener el acompañamiento a través de un aporte que hizo el Gobierno de la provincia, el Gobernador Omar Gutiérrez, y se pudo avanzar y contratar la empresa que llevó adelante esta primera etapa. que, bueno, concluyó, ya esa parte del barrio ya tiene gas en la red, y ahora se están complementando y terminando algunos trámites por la empresa Camusi, y en los próximos días ya cada vecino va a poder solicitar su servicio. Así que estamos muy felices, muy contentos, compartiendo esta alegría con los vecinos, porque, como bien decías, es importante no solo desde el punto de vista en lo que tiene que ver con la calefacción, sino que tiene que ver también con ya concluir con el tema de la leña, del bono de gas. Así que tiene varias cuestiones positivas poder contar con este servicio tan indispensable. Y paralelamente se ha finalizado con esta primera etapa, pero se ha comenzado con la segunda etapa, que también es concluir con lo que falta del barrio Neuenché, y también trabajar en todo lo que es refugio del sol. Ahí estamos hablando de más de 15.000 metros lineales de cañería que se van a disponer, como también ya se dispuso y se terminó la obra acá en la 19 de abril, que también está a la espera de las inspecciones técnicas por parte de Camusi, y próximamente también se va a habilitar. Estamos muy felices, muy contentos, porque se ha hecho una inversión muy grande por parte del gobierno de la provincia, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, así que un agradecimiento también para ellos, que están financiando esta segunda etapa. Estamos hablando de casi 100 millones de pesos en una obra que va, entre la primera y la segunda etapa, va a estar beneficiando a más de 1.500 familias. Una obra de gas que hacía más de 15 años que no se hacía, en Junín de los Andes, obra de gas de esta magnitud. Así que realmente estamos muy contentos, y obviamente los vecinos mucho más. ¿Cómo es el trámite para que cada uno pueda obtener su bastón, su medidor y tener el gas? Bueno, una vez que el barrio está declarado oficialmente, digamos, en lo que es el sistema de Camusi, ahí ya el propietario de cada uno de los domicilios hace el pedido del servicio a las oficinas de Camusi. Obviamente eso también tiene que hacerlo con el acompañamiento de un profesional matriculado, gasista matriculado, y después ya se hace la conexión, si están las condiciones dadas, ya internamente dentro del domicilio. ¿Muchos otros barrios que también necesitan gas? ¿Hay muchos otros barrios que también necesitan la ayuda económica, ya sea de leña o de bono de gas? Sí, claro. Por eso es tan importante y significativa hasta ahora, porque como bien decía recién, más de 1.500 familias van a poder contar con este servicio y estaríamos hablando de que el 80%, 80-85% de la población de Julián de los Andes cuenta o va a contar con red de gas en frente de sus domicilios. Así que esto es muy bueno, es muy positivo, y también contribuimos a que baje la tasa de accidentes. Hemos tenido situaciones de accidentes, incendios propiamente dichos en este barrio, gracias a Dios sin tener que lamentar víctimas, pero sí de pérdidas totales. Así que bueno, hace a la seguridad también. Bien, gracias. Y le dejo que dé un mensaje a la comunidad. Bueno, sin duda ha avanzado muchísimo la vacunación en nuestra localidad, como en toda la provincia, como siempre digo, el reconocimiento al personal del sistema de salud, específicamente al de Junín de los Andes, que han hecho una tarea titánica. Hoy más de 15.000 ciudadanos de nuestra localidad, vecinos y vecinas están vacunados. Eso es muy positivo, pero eso no significa que nos relajemos, no significa que podemos volver a una normalidad absoluta y lamentablemente hemos visto como en estos últimos días han comenzado a crecer nuevamente la cantidad de casos, de estar con dos o tres casos positivos. Hoy estamos arriba de 30, así que es una alarma para no relajarnos y para entender que por más que estemos vacunados tenemos que seguir cuidándonos con lo básico, que es el uso del tapabocas, el tema de la higiene en las manos, el uso de alcohol y fundamentalmente no compartir ya sea el mate o bebidas. Gracias y bueno, gracias por su tiempo. Un saludo a toda la comunidad. Bien, la palabra del Intendente Carlos Corazzini.